El blog postcarrera de hoy está patrocinado por Planeta de Agustini y su colección Los Grandes Ferrari de la Fórmula 1. Esta colección, que ya está disponible desde este mes de septiembre, te traerá a casa estas maravillas, las miniaturas oficiales de los mejores monoplazas de Ferrari a escala 1.24. Están hechas con metal inyectado e incluyen todo tipo de detalles, y os llegarán a casa acompañados de un folleto que te cuenta su historia, y a lo largo de la suscripción también acompañados de otros regalos con productos oficiales de Ferrari. La primera entrega de la colección es esta de aquí, el Ferrari F1 75 del año pasado de Carlos Sainz. Así que correr a suscribiros en la web de Planeta de Agustini, porque además los primeros mil suscriptores se llevarán también una camiseta oficial de Ferrari. Ahora sí, vamos con el blog. Bueno, pues hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos al blog postcarrera. Hoy toca hablar del Gran Premio de Singapur, el decimoquinto Gran Premio de esta temporada 2023 de Fórmula 1, y un Gran Premio que nos ha brindado el momento que yo creo que todos estábamos esperando desde que empezó la misma temporada. Un momento que hemos estado ansiando, un momento que personalmente pensé que nunca llegaría. Pensaba que íbamos a ver una temporada ultra histórica, que ya de por sí lo está haciendo, ¿vale? Los récords ya se han batido de victorias consecutivas del equipo, de victorias consecutivas a nivel individual, a nivel de piloto. Ya de por sí ha sido histórica, pero pensaba que lo iba a ser mucho más, que íbamos a ver una racha imparable del equipo Red Bull en toda la temporada, pero por fin, por fin, esa racha se ha detenido. Que seguramente a partir del próximo Gran Premio se va a retomar, este Gran Premio de Japón que tenemos esta semana, pues seguramente ya veamos al equipo Red Bull igual de competitivo, que estuvo aquí el año pasado y que ha estado durante toda la temporada. Pero por lo menos ha llegado el momento. Por lo menos ya os había dicho que no podía ser una temporada perfecta, que no todo podía salir bien, que no podían ir tan bien en todos los circuitos. Y por fin hemos llegado a la kriptonita del equipo austríaco. Por fin hemos llegado a un sitio, a Singapur, donde siempre pasan cosas un poco fuera de lo habitual, donde hemos visto a Red Bull fuera de sus casillas, fuera del primer escalón del podio, fuera del podio en su totalidad, por primera vez desde el Gran Premio de Brasil de 2022. Por fin se ha puesto fin a esa racha consecutiva de victorias de Verstappen, a esa racha consecutiva de victorias del equipo Red Bull, y hemos visto al equipo Ferrari y a Carlos Sainz ganar el Gran Premio, después de un fin de semana espectacular, dominante, y con una masterclass luego estratégica, especialmente al final de la carrera, pero a lo largo de todas sus vueltas, controlando el ritmo de todo el grupo. Una actuación absolutamente soberbia, sublime, y que nos ha brindado pues eso, que no hayamos tenido que escuchar el himno austríaco en el podio, el himno de los Países Bajos, en esta racha de 10 victorias consecutivas que llevaba Max Verstappen, escuchamos el himno español, que nunca está de mal escucharlo, y desde luego está bien también escuchar el himno italiano y ver a los mecánicos de Ferrari desde el Parc Fermé cantando a viva voz el Fratelli d'Italia. El himno de Mameli creo que se llama oficialmente. Bueno, no vamos a hablar de himnos evidentemente, vamos a hablar de la carrera, porque es que es eso, es que es imposible no estar feliz ante esto, es imposible, es una sensación rarísima para mí, que desde el año pasado, desde noviembre del año pasado, vengo aquí a analizar un Gran Premio que ha ganado el equipo Red Bull. La Fórmula 1 ahora mismo ya se ha convertido, en esta temporada especialmente, siempre hay dominios y tal, pero el de este año estaba siendo demasiado dominio. Estábamos viendo a un equipo que aplastaba a toda la parrilla con mucha diferencia a comparación de lo que otros equipos en otros dominios podrían haber hecho en esta categoría. Entonces se me hace como raro venir aquí y hablar de una victoria de Ferrari. Parece que ha pasado muchísimo tiempo ya de esas carreras de Ferrari ganando a principios de 2022 y demás. Se ha hecho un poco una tortura ver a Red Bull, que ya desde el año pasado, especialmente a mediados de temporada, ya empezaba a ser tan dominante y ver este dominio de este año que había sido insufrible, pues ver un poco una historia distinta. Que esto no va a cambiar nada, que esto no es un punto de inflexión del campeonato, que ya es demasiado tarde para eso, que va a ganar Verstappen en el Mundial y el equipo Red Bull va a ganar el Mundial de Constructores. Pero siempre disfrutamos las carreras por lo que son. También evidentemente se tiene en cuenta la relevancia que tiene en base al campeonato, así se vive de otra manera. Pero cuando no hay lucha por el campeonato, una carrera, si es buena, va a ser buena, independientemente de cómo vaya el Mundial. Entonces siempre ansiamos esto, que por mucho que el Mundial esté decidido, pues que por lo menos las carreras estén bien. Es un poco la narrativa que he ido contando en el Gran Premio de Países Bajos y en el Gran Premio de Italia. Había venido aquí yo súper contento diciendo, sí, ha ganado el equipo Red Bull, en Italia de hecho fue doblete del equipo Red Bull, con Checo Pérez también en esa segunda posición, pero las carreras han estado bien. Entonces yo, para entretenerme, para animarme en esta Fórmula 1 de dominio, solamente necesito que la carrera esté bien, aunque gane el mismo siempre. Y al final cuando ves una carrera que ha estado bien y que tiene otro ganador, pues chico. Y aparte de ser Carlos Sainz el ganador de la carrera, pues evidentemente hoy voy a estar bastante más animado que de costumbre. Fue una carrera, la verdad, mitad-mitad. Fue una carrera que estaba muy interesante desde el punto de vista estratégico. Desde el primer momento de la carrera ya veías que tenían todos los equipos y todos los pilotos una estrategia muy definida, una estrategia muy marcada y que las estaban tomando al pie de la letra ya desde las primeras curvas. Después de ya ganar alguna posición o perder alguna posición en la salida, ya todos estaban ejecutando ese plano. Entonces ya veías que esta carrera estaba cobrando un tinte ultraestratégico, mucho más que otras. Y no me aburrí tanto como con otras carreras por cesión al principio de la carrera, porque hay algunas carreras que simplemente son aburridas. Carreras donde la gente no está necesariamente ahorrando, no está pensando en la estrategia, simplemente uno tiene el ritmo de alcanzar al de delante y están corriendo cada uno con dos segundos de margen por delante, dos segundos por detrás y nadie hace nada, nadie mueve ficha. Pero no porque estén ahorrando, sino porque simplemente la carrera está siendo aburrida, cada uno tiene sus ritmos y ya está. En esta ocasión veías que el ritmo que estabas viendo no era el que tenían los pilotos. Ferrari sabías que tenía mucho más de lo que estaba haciendo, porque estaba rodando en 41. Sabías que podía apretar mucho más. Y a su vez sabías que McLaren también tenía ritmo guardado, que Mercedes tenía ritmo guardado. Pensaba yo que Aston Martin tenía ritmo guardado, pero Alonso iba con daños, entonces no se sabe muy bien qué ritmo podría haber alcanzado. Era una carrera que terminó siendo catastrófica. Veías que incluso el propio equipo Red Bull, pese a los problemas que había tenido en clasificación, tenía ritmo guardado. Pero que simplemente no lo estaban utilizando y que iban a ir a de huello hasta las últimas vueltas de la carrera. Entonces eso estuvo mejor que una simple carrera promedio donde simplemente no pasa nada al principio, es aburrida y ya está. Sí que es cierto que se hace bola. Al final uno, pese a que tenga ese interés de a ver qué va a pasar al final, si van pasando muchas vueltas y todo lo que está pasando es que todo el grupo no quiere adelantar, no quiere mover ficha, no quiere apretar, no quiere gastar gomas, no quiere pillar temperatura en el motor, en los frenos y tal, pues vale, hasta cierto punto está bien. Pero llega un momento donde estás aporreando la tele con un palo diciendo, a ver que pase algo. Por el amor de Dios, que alguien empiece a animar un poco la carrera. Entonces está bien, pero hasta cierto punto. Y yo creo que se hizo demasiado largo. Estaban todos muy, muy, muy comedidos hasta que llegó el momento del Virtual Safety Car. El Virtual Safety Car lo salvó todo. Porque incluso después del Safety Car de Logan Sargent, la carrera pues cobró más o menos el mismo tinte que antes del Safety Car. Entonces estabas como ya después del Safety Car un poco frustrado, ya la carrera empezaba a ser un pelín aburrida, vale, sí, mucho duelo estratégico y tal, pero necesitabas ya un poco de vidilla. Y gracias a Dios con el Virtual Safety Car que causó Esteban Ocon, que estaba haciendo una gran carrera, pero con el alpin se quedó al final tirado. Mismos problemas de fiabilidad que tuvo alpin el año pasado, donde tuvieron dos abandonos, por lo menos en esta ocasión pudieron salvar la sexta posición de Pierre Gasly. A partir de ahí la carrera ya cobró otro ritmo. ¿Por qué? Porque había gente en el fondo de la parrilla que estaba probando la estrategia de dos paradas y un equipo en particular por delante que decidió darle la vuelta a la tortilla a la carrera, ir a por todas, porque Russell quería ir a por la victoria y así lo estaba manifestando todo el rato por la radio, que quiero esta victoria, que quiero maximizar mis opciones, dime qué tengo que hacer para ganar esta carrera. Pues al final se la juegan, los dos ponen neumático medio nuevo y de ahí hasta el final a volar. Y ahí es donde cambió todo en la carrera. Ahí es donde ya, ese es el momento donde ya ves que la carrera estratégica ha terminado más o menos y que ahora ya todas las estrategias están encima de la mesa y ahora ya toca manos del piloto y que sea lo que Dios quiera. Ahí es donde la carrera cobró otro color. Es por eso por lo que le puse un 8, porque las últimas vueltas fueron espectaculares. Estar siguiendo el ritmo de los Mercedes, ir haciendo cálculos mentales, diciendo, vale, va sacándole 1,5, 1,6, 1,7 en las últimas vueltas, ¿será capaz de atraparles? Tiene que adelantar al Etlerk, le han adelantado en una vuelta a los dos, tienen que llegar a Norris, a Sainz y demás, de repente quedan seis vueltas para el final y ya están ahí y dices, ostras, lo que se viene ahora. Y ya cuando se generó esa persecución y arrancó la persecución de los dos Mercedes a Norris y especialmente a Carlos Sainz, el líder del pelotón, en ese momento, todo lo que pasó antes para que eso sucediese ya valió la pena. Fue una carrera que se hizo muy larga, muy bola, aparte en el circuito de Singapur, que siempre suele ser de las carreras más largas en condiciones normales, en el campeonato, se hizo muy larga la etapa gestión de gomas y tal, pero la persecución hizo que todo valiese la pena, que la experiencia en si gran premio de Singapur valiese la pena. Y ahí ya estabas perdiendo la cabeza pensando qué va a pasar. Yo sinceramente durante las últimas vueltas pensaba, esto es de Joe Russell, esto es de Russell, cuidadito también con Russell, a la mínima que le intente meter el coche a Norris, porque en las últimas vueltas Hamilton le estaba atrapando y dices, o de Russell o de Hamilton incluso, pero va a ser de los dos Mercedes, de alguno de los dos Mercedes. Y al final ves que después de mucho cruzar los dedos y después de mucho soñar con el número dos, pues llega la número dos de Carlos Sainz, victoria aplastante, súper inteligente, súper inteligente en el circuito de Marina Bella. Y fue la verdad un momento muy bonito, no solamente por ver a un equipo distinto ganar el gran premio, sabías que ganase quien ganase iba a romper la racha de Red Bull, entonces es una satisfacción, bien Ferrari, bien McLaren o bien Mercedes, alguien distinto iba a ganar el gran premio, otros himnos iban a poder sonar en el podio, pero evidentemente pues ser Ferrari y ser Carlos Sainz el que gana el gran premio pues en particular me hace mucha más ilusión. Y especialmente ver la manera en la que se consiguió, porque no fue simplemente suerte, no fue, no es que los Mercedes no han tenido ritmo, no es que tenían mucho ritmo, tenían muchísimo ritmo y mucho más que los de delante. Y Carlos Sainz solamente tenía una baza para ganar esa carrera, no tenía más, no podía intentar la de voy a intentar apretar y voy a intentar distanciarme del Ando Nordic lo máximo que pueda, eso no le iba a funcionar. La única manera de ganar el gran premio que tenía Carlos Sainz era haciendo lo que hizo, que es una idea, que es un plan que está muy bien sobre el papel, que es algo que el espectador desde casa, desde el sofá, puede pensar, es algo que puede hacer en el juego de la Fórmula 1 diciendo voy a montar el trenecito de DRS, porque cuando formas el trenecito de DRS, por mucho que los de detrás vayan más rápido, si el de delante tiene DRS también, es como si nadie lo tuviese. Y si nadie tiene DRS, con los coches de hoy en día no se puede adelantar. Entonces, sobre el papel, es teoría pura y dura, es un plan sin fisuras, todo absolutamente fantástico. Ya, pero hay que ejecutarlo y hay que gestionarlo bien. Y son varias vueltas, no es que lo tienes que hacer durante una vuelta o dos vueltas, es que lo tienes que hacer durante cinco. Y tiene que funcionar en todo momento. Y no se puede acercar mucho Norris. Y no te puedes alejar demasiado de Norris y dejarle sin DRS. No puede fallar absolutamente nada en todas las tres zonas de DRS que hay en el circuito de Singapur durante cinco vueltas. Y lo hizo a la perfección. Carlos Sainz lo hizo perfecto. Hubo gente, luego, que he estado leyendo algunos comentarios, intuyo de gente que a lo mejor no está muy puesta en el mundo de la Fórmula 1, que ha empezado a seguirlo recientemente, que no entendía esto. Decía, ¿pero por qué le interesaba a Carlos darle DRS a Norris? ¿Por qué no se alejaba simplemente? ¿Por qué le daba DRS? ¿Qué gana Carlos al darle DRS? Y esto al final es muy sencillo. Es lo que acabo de decir. Que al darle DRS al piloto de detrás, si sabes especialmente que no tiene más ritmo, si sabes que Norris no tiene más ritmo como para adelantarle, tú le das DRS lo justito, haces que cruce en la línea de detección a nueve décimas, a ocho décimas y con eso al final de la recta si no se lanza como un loco no te va a poder adelantar y es algo que Norris intuyo yo que ya con la experiencia que tiene no haría por mucho que quiera una victoria. Si le das el DRS justito, tiene el DRS para defenderse de Mercedes y es eso. Mercedes sin DRS Norris se lo podía comer en una vuelta pero con DRS ya visteis que en cinco vueltas no pudo. Ni con neumáticos nuevos ni con dos segundos yendo más rápido ni nada. Entonces si le das DRS al de detrás consigues ganar tú. Con esa maniobra Carlos no se defiende de Norris utiliza a Norris para defenderse de la verdadera amenaza que eran los Mercedes y si en cambio Carlos le dejaba desprotegido si se alejaba y Norris se quedaba sin DRS habrían pasado dos cosas en cuestión de tres vueltas o dos vueltas que los Mercedes o por lo menos uno de ellos habría pasado a Norris cómodamente y en la vuelta siguiente hubiese caído Carlos porque Carlos por mucha defensa que pudiese haber hecho la diferencia de neumáticos era bestial ya de por sí en igualdad de neumáticos el ritmo de carrera de Ferrari y de Mercedes este gran premio ha sido muy 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 parecido por no decir que incluso el de Mercedes un pelín más rápido que el de Carlos Sainz si a estos dos equipos igualados en este circuito le pones una gran diferencia de neumáticos pues evidentemente por mucho que en recta vayas bien aunque no tengas DRS por mucho que hayas ido muy bien y guardando y que tienes más ritmo en el bolsillo porque has estado conservando gomas y tal da igual todo habría pasado Russell a la primera a la primera al primer intento por eso es lo que digo de que Carlos no tenía otra opción para ganar el gran premio y era una opción muy arriesgada y aún así le salió bien entonces eso fue lo bonito del gran premio de Singapur no ver solamente a un piloto español ganando el gran premio no ver a Carlos Sainz después de dos fines de semana espectaculares consecutivos ganar y romper esa racha de los dos Red Bull sino la manera en la que se consiguió una manera que ya de por sí su victoria en Silverstone fue inteligente esta lo fue mucho más muchísimo más y me atrevería a decir que ha sido su mejor fin de semana en Fórmula 1 yo creo que con facilidad no solamente por los números porque por los números claro quedó primero en los libres 2 primero en los libres 3 pole, victoria y todas las vueltas lideradas no es solamente por los números que evidentemente están muy bonitos y lucirán muy bien en su palmarés sino por la manera en la que has visto que ha conseguido esto de que a una vuelta cuando Carlos normalmente ha tenido problemas a una vuelta en el último intento de la Q3 muchas veces sin poder rematar en esta ocasión lo ha hecho y no con Leclerc estrictamente detrás en segunda posición sino en tercera incluso con un otro monoplaza en segunda posición entre los dos con el mismo coche y luego ver el ritmo de carrera sin ningún error pendiente del ritmo de todos los pilotos de la parrilla en todo momento con alguien después del safety car a menos de un segundo de diferencia en zona de DRS y aún así con la cabeza fría gestionando el tiempo gestionando las gomas y en el momento de la verdad en el momento en el que se tambalea tu victoria en las últimas vueltas tiras de ingenio mientras Ferrari no pillaba nada por cierto Ferrari ahora hablaré de las conversaciones de radio que hubo Ferrari no entendía muy bien lo que estaba haciendo Carlos pero simplemente se cayó y le dejó trabajar trabajó y ganó es por ello por lo que da satisfacción porque es una victoria verdaderamente inteligente y donde destaca la gran cualidad que hemos destacado de Carlos Sainz en estos vídeos que es el coco que es la manera que tiene de gestionar las carreras estando desde la pista la manera de leer las estrategias la manera de la toma de decisiones en muchas ocasiones difiriendo de lo que dice Ferrari se la juega y le sale bien y en esta ocasión se la jugó mientras Ferrari le felicitaba por apartarse de Norris y al final es por ello por lo que ha ganado la carrera no por otra cosa y entonces cuando a la cabeza le acompaña el ritmo porque en muchas ocasiones Carlos ha podido tener ese problema de que ha tenido una buena estrategia de que ha tenido una buena idea la ha llevado a cabo y eso ha marcado la diferencia pero a lo largo de todo el fin de semana a lo mejor no le ha acompañado el ritmo y había estado por detrás del Etlerc y tal y entonces cada uno tenía su cualidad pero al final el ritmo pues pesa mucho ¿no? pues cuando la cabeza finalmente logra acompañarle el ritmo pues te sucede lo de Singapur un fin de semana prácticamente perfecto bueno prácticamente no perfecto total entonces pues estoy muy feliz por ver eso estoy muy feliz porque sabía que era muy capaz Carlos Sainz hacer fines de semana así durante algunos grandes premios pues veías que a lo mejor le costaba bastante más o estaba más desaparecido o cometía algún que otro error impropio ya de la experiencia que tienen en Fórmula 1 y donde siempre ha sido muy correcto y eso siempre te tiraba un poco para atrás ¿no? y te decepcionaba un poco diciendo eres capaz de mucho más y cuando ves que logra efectivamente lo que creías tú que era capaz pues es todo una maravilla esto ahora que lo pienso tendría que haberlo metido en el fragmento de Carlos porque creo que esto oficialmente cuenta todavía como la introducción pero es que fue la gran clave fue el gran momento de la carrera entonces no se puede hacer la introducción obviando lo que sucedió en el liderato del gran premio entonces quizá lo repito pero con otras palabras cuando llegue el fragmento de Carlos Sainz y es eso que estuvo bien estuvo bien la carrera estuvo bien podría haber tenido más vidilla la del año pasado igual me gustó más por el tema también de la lluvia y demás que esto agitó bastante la parrilla pero estuvo bien y sinceramente estoy contento estoy muy contento porque ya van tres grandes premios consecutivos donde la Fórmula 1 nos trae un buen espectáculo donde nos trae una buena carrera independientemente o no de que gane un Red Bull o que gane Max Verstappen es lo que había estado ansiando durante toda la temporada yo creo que aquí habéis visto blogs absolutamente desoladores en este año 2023 y por fin estamos viendo temporadas de blogs felices alegres un poco porque la Fórmula 1 vuelve a ser Fórmula 1 independientemente del ganador y entonces pues eso está bien está bien tener de qué hablar y desde luego tenemos bastante para el día de hoy así que nada sobre Singapur como tal no sé qué pensáis del nuevo trazado ya sabéis que esto no digamos se han visto obligados en la organización a hacerlo así porque en la propia ciudad en la zona donde estaban las curvas piquet pues en este momento y durante los próximos años estarán en obras estarán cambiando bastantes cosas entonces es un cambio de trazado no pensando en mejorar el espectáculo y demás sino adaptándose al mobiliario urbano que hay y es algo lo he sentido un poco raro había gente que decía no este nuevo tercer sector y tal me gustaba más como estaba antes o había gente que decía lo prefiero así porque eran curvas muy lentas donde no podía pasar nada no se podía adelantar nadie entonces como que sobraban un poco pero yo he de añadir que a lo mejor esto lo tengo que pensar un poco más pero yo habría añadido una cuarta zona de DRS ha habido conversaciones ha habido conversaciones sobre esto de la federación hablando con los equipos diciendo hay hueco había hueco de sobra para meter esa cuarta zona de DRS porque la zona que le precedía era más corta y aún así tenía zona de DRS yo la habría puesto la verdad porque en este circuito pues ya se ha visto que es difícil adelantar a la mínima que montas un trenecito de DRS pero por una parte no sé esto cuánto habría afectado al resultado final por tanto no me quejo y segundo viendo cómo ha sido la carrera yo creo que de todos modos no se habría notado ¿por qué? pues porque nadie quería adelantar nadie quería hacer absolutamente nada así que yo creo que por mucho que hubiese una cuarta o incluso una quinta zona de DRS en Singapur la habrían gastado todos pero evidentemente no habríamos visto movimientos porque nadie hasta el safety car nadie quería adelantar así que nada quizá para el año que viene sí que puedan meter esa cuarta zona de DRS si en ese momento el líder de la carrera decide rodar en 1.41 igualando los tiempos del Alfa Romeo pero bueno esas son las tácticas que uno debe hacer de vez en cuando para ganar el gran premio no sé qué me pasa cuando hay una carrera entretenida que mi cabeza va dando vueltas perdón si el vídeo de hoy está siendo difícilmente comprensible porque hoy ya sabéis que como estos vídeos no tienen guión estoy saltando de un tema a otro todo el rato no estoy pensando del todo en lo que estoy diciendo y a lo mejor os volvéis un poco locos pero bueno para eso estáis porque estos blogs son absolutamente terroríficos a nivel audiovisual pues bueno uno más uno menos arrancamos ya con el repaso a los 20 pilotos bueno a los 19 pilotos de la parrilla cierto porque no tenemos que contar a Lance Stroll que no pudo participar el domingo normalmente digo 20 en esta ocasión fueron 19 y terminaron la carrera 15 oficialmente 16 contando a Russell vamos a hablar vamos a hablar de los 20 bueno igualmente mencionaremos a Stroll cuando hablemos de Fernando Alonso de los 20 pilotos de la parrilla que participaron o estuvieron inscritos oficialmente en el gran premio de Singapur y como siempre en este tipo de vídeos cuando empezamos a hablar de los pilotos empezamos desde lo más alto de la parrilla y qué bien sienta decir que en esta ocasión en primera posición no tengo que hacer ni lo de redoble de tambores o haceros los sorprendidos ha ganado un Red Bull ha ganado Verstappen no por primera vez desde el gran premio de Brasil 2022 no ha ganado Red Bull ha ganado un Ferrari y el Ferrari que ha ganado es el de Carlos Sainz Vázquez de Castro segunda victoria del piloto español en Fórmula 1 la 34 ¿cómo 34? la 34 de un piloto español en esta categoría y una victoria como decía muy inteligente voy a intentar repasar cosas que no haya dicho antes lo del DRS ya sabéis que para mí me parece una genialidad y ahora lo mencionaré tímidamente y ya está porque lo he estado soltando en la introducción si os la habéis saltado pues volved un poco para atrás porque lo he estado diciendo prácticamente ahí pero especialmente cosillas que me han llamado la atención de lo de Carlos Sainz de la gestión de carrera que ha tenido especialmente Ferrari también hay que aplaudir también la toma de decisiones de Ferrari especialmente al principio de la carrera porque se había montado mucho revuelo con la escudería Ferrari en el Gran Premio de Italia ya a lo largo de la temporada ya había revuelos que si órdenes de equipo y jaleo y gestión interna entre sus dos pilotos y tal yo creo que nadie puede seguir ahora mismo con el discurso de no es que Ferrari mira cómo trata Sainz y demás porque por lo menos en el Gran Premio de Singapur en este Gran Premio se puede criticar en Italia la falta de acción la inacción total del no risk race until the end luchado no pasa nada mientras en otras carreras luego tomabas órdenes de equipo sin pensarlo sin pensarlo y en esta ocasión en Italia y luchando por un podio no fuiste capaz de interferir en esta ocasión no se puede decir lo mismo ha pasado totalmente lo contrario a lo que vimos en Italia y no se debe pasar por alto no se debe hacer como que no sucedió porque sucedió Charles Leclerc cumplió órdenes de equipo toda la carrera desde el principio de la carrera el equipo Ferrari fue con Carlos Sainz no hubo ni un momento donde les permitieron a Leclerc no risk vas con el neumático blando este va con el medio a por todas no señor desde la primera vuelta cuando Carlos Sainz logró mantener el liderato en la salida ya estuvo desde la siguiente cumpliendo con la estrategia de vamos a retener a todo el grupo detrás vamos a ir todos lentos y punto en boca y Leclerc como es el que sale por detrás tú no vas a atacarle este señor va a ir más lento tú no vas a meter ficha tú no vas a ir a por él por mucho que tengas ventaja de neumático en las primeras vueltas vas a abrir de hecho una distancia y vas a crearle un margen en el caso de que necesitemos una parada o lo que sea y cuando el equipo le dijo distancia target uno y medio el uno y medio target tres target tres Leclerc estuvo cumpliendo todo el rato órdenes de equipo por tanto quizá la queja en Italia no es tanto de Leclerc es queja de Ferrari de que deberían haber hecho órdenes de equipo porque viendo esto pues quizá Leclerc las habría cumplido quién sabe esto ya son suposiciones pero en el gran premio de Singapur el trato de Leclerc a Carlos Sainz el trato de Ferrari en general a Carlos Sainz dándole prioridad desde todo momento es intachable la verdad no se puede decir absolutamente nada y lo gestionaron muy pero que muy bien Leclerc trabajó desde el primer instante de la carrera para Carlos Sainz hubo como una radio de Russell también puede ser diciendo que parece que van a sacrificarle y tal pero no era tanto sacrificarle era dar prioridad al que ha tenido un mejor ritmo durante todo el fin de semana y vas a llevar a cabo al fin y al cabo una estrategia muy arriesgada es por ejemplo lo que dije yo en Canadá en Canadá fastidió mucho que Carlos Sainz no pudiese luchar contra Charles Leclerc porque estaban probando una estrategia muy arriesgada de una sola parada mientras el resto iba a dos y la gente no entendía no déjenle luchar siempre Carlos por detrás y demás y yo vine aquí y dije para mí no tiene sentido montar una polémica de esto porque las órdenes de equipo de Ferrari son súper lógicas puedes pescar un gran resultado después de un malísimo resultado en clasificación te la estás jugando con la estrategia y estás sufriendo con la degradación pues no quieres jaleos entre ninguno de los dos y si Leclerc está por delante pues chico mala suerte Carlos que se quede por detrás y aseguras el buen resultado de equipo eso es lo que dije en Canadá y por tanto ahora que ha sucedido lo inverso pienso exactamente lo mismo por mucho que haya beneficiado al español y haya ganado el español y tal es exactamente lo mismo estabas probando una estrategia muy arriesgada ya desde el principio de la carrera rodando como los últimos para así retener a todo el grupo y montar una carrera a tu ritmo a tu bola si Leclerc está segundo si Leclerc puede tener ritmo si Leclerc podría ganar la carrera pero estás probando suerte con una estrategia muy arriesgada en busca de la victoria sí o sí y ahora mismo el que está líder es Carlos Sainz pues chico no se permite que se batalle no se permite que el resultado se vaya al garete y gracias a eso el equipo Ferrari ha ganado un gran premio Carlos Sainz ha ganado el gran premio por tanto al igual que hubo órdenes de equipo en Canadá que defendí por mucho que fuesen en contra de Carlos al igual que en Hungría que también defendí esto en favor de Leclerc en esta ocasión en favor de Carlos Sainz también tenía sentido esta orden de equipo así que chapo por Ferrari porque la gestión de la carrera y el plan la estrategia ya desde el principio era infalible era muy buena y digamos que me hizo mucha gracia y me llamó mucho la atención ver cómo todo esto se ejecutó la gente a lo mejor al principio de la carrera no entendía por qué vale sí Ferrari está reteniendo al grupo pero por qué está rodando en los mismos tiempos que Ferrari porque si este señor voluntariamente está yendo en 41 por qué tú no vas si tienes ritmo para 40 por qué no vas en 40 esto para los pilotos no Ferrari para Mercedes y compañía pues por algo muy inteligente y es que es algo que a lo mejor en otro circuito quitas Singapur de la ecuación y la ecuación falla pero en Singapur si el piloto delante roda en 41 tú vas a rodar en 41 ¿por qué? pues porque todos estáis intentando la estrategia de una sola parada por tanto debéis cuidar las gomas y demás porque Singapur es un circuito muy complicado para adelantar y a la mínima que te cueste mucho adelantar al piloto delante y montar una batalla pues adiós a la estrategia de una parada y las gomas se te pueden hacer trizas y aparte porque es un circuito donde el aire sucio te puede fastidiar un montón y te puede complicar muchísimo la temperatura del motor la temperatura de los frenos porque recordemos que estábamos compitiendo en Singapur con el calor que hacía con la humedad que hacía y claro es un problema que en otros circuitos también existe pero no tiene tanta importancia como en el circuito de Marina Bay entonces claro por todos estos motivos si ruedas en 41 el resto va a ir en 41 porque nadie quiere meterse detrás tuyo intentar una batalla meterse en aire sucio y empezar a liarla si ruedas en 42 van a rodar en 42 si ruedas en 43 van a rodar en 43 y les da igual entonces estaba toda la parrilla compacta y había un montón de radios diciendo el de delante Sainz está rodando en 41 ahora mismo había radios a Verstappen que me llamaban la atención cuando ya había ganado tres posiciones estaba detrás de Esteban Ocon y Fernando Alonso Verstappen entró en zona de DRS de Esteban Ocon y el propio equipo le obligó a Verstappen a alejarse de zona de DRS para que no entrase en el aire sucio de Esteban Ocon ¿por qué? porque le decía es que los Ferrari están rodando en estos tiempos entonces sigues han pasado varias vueltas y pese a que estás en octava posición y has tenido que remontar y tal sigues a 10 segundos del líder y estamos 8 puestos por detrás cuando normalmente estarías muchísimos segundos por detrás entonces quédate ahí y esperamos y entonces hubo un momento donde cuando ya Verstappen ganó posiciones toda la parrilla se estabilizó no adelantó nadie todos estaban siguiendo un ritmo marcado ya desde el muro simplemente como si fuesen unas tandas largas una simulación de carrera estaban haciendo pero dentro de la propia carrera y entonces empezó a ser la carrera como una especie de guerra fría todos ya simplemente ya con el cuchillo entre los dientes pero estaban esperando el momento esperando el momento y se mantuvieron todos así hasta que llegó el safety car que causó Logan Sargent que a falta de Nicolas Latifi pues bueno pues al menos nos va dejando estos destellos de avivar la carrera pero en esta ocasión yo creo que el safety car no avivó la carrera porque claro pararon todos en ese mismo momento claro los que no llevaban el neumático duro porque sí que teníamos a Verstappen a Pérez a Valtteri Bottas también con el Alfa Romeo que sí que habían probado suerte con el duro desde el principio entonces esos evidentemente no pararon porque iban a una sola parada pero el resto paró en esa vuelta y ya está entonces un poco la poca variedad estratégica que podría haber habido en este gran premio no vino bien ese safety car porque aprovecharon todos para parar ahí si tenían que hacer doble parada hicieron doble parada y ahí es donde Leclerc pues le fastidió un poco el asunto porque Leclerc estaba cumpliendo con las órdenes del equipo todo en orden todo perfecto pero claro llega el safety car y dices ¿qué vas a hacer? ¿esperar una vuelta más con el safety car detrás mientras Carlos para? no puedes hacer la parada en dos vueltas distintas vas a perder posiciones si se hubiese quedado Leclerc en pista ya estaba el safety car detrás habría perdido mucho más tiempo que simplemente siguiendo el delta entonces habría parado y seguramente habría salido el último entonces ese es el problema es por ello por lo que Ferrari hizo una doble parada por lo que Mercedes hizo una doble parada por lo que Haas hizo una doble parada y Hulkenberg perdió tres puestos también Hamilton perdió uno creo y Leclerc perdió dos ahí es donde le fastidió a Leclerc no por una mala parada precisamente de Ferrari simplemente porque había tráfico en el pitlane y tuvo que esperar a Carlos y demás hacer hueco estar yendo lento en el pitlane para hacer un poco de hueco para que les dé tiempo a los mecánicos a completar la parada con Carlos es lo que hay y Ferrari no pudo hacer nada más Leclerc tuvo que pringar simplemente por las circunstancias de la carrera no por otra cosa entonces ahí sí que la estrategia de Ferrari de proteger a Carlos con Leclerc ya se fue al garete porque ya tenía dos pilotos delante luego Leclerc intentó ganar posiciones y demás se precipitó se salió de la pista en cierto momento y también le adelantó Hamilton y entonces ya tenía a Norris y a los dos Mercedes por delante y claro era una carrera donde los McLaren y los Mercedes estaban rodando muy parejos a los Ferrari y entonces ahí Leclerc ya se quedó prácticamente inhabilitado que ya no podía mover ficha ya no podía remontar esas posiciones y ponerse por delante que esto de todos modos quizá para algunos puede ser reprochable y lo puedo entender porque a fin de cuentas ha quedado en cuarta posición mientras su compañero ha ganado que vale que has tenido órdenes de equipo pero has terminado a 21 segundos sí que es cierto que Leclerc estaba yendo muy lento al final tan lento que incluso Verstappen en las últimas vueltas se quedó a tres décimas de adelantarle y hacer que quedase en quinta posición entonces sí que es cierto que el ritmo de Leclerc ahí podría haber sido bastante mejor pero también en su defensa sabe decir que Leclerc quería hacer la doble parada al igual que hizo Mercedes quería parar dos veces con el Virtual Safety Car poner neumático medio y tratar de luchar con ellos por posiciones de podio al final y como al final el equipo no le hizo caso pues se quedó totalmente rezagado cuando llegaron los Mercedes pues Leclerc sin DRS y sin nada pues no podía hacer nada para defenderse es lo que le habría pasado a Carlos Sainz independientemente del ritmo que hubiese tenido si hubiese estado sin nadie protegiéndole por detrás como hizo sin querer digamos Lando Norris y esa es la clave del tema del DRS si Norris hubiese hecho esa segunda parada también al igual que los Mercedes adiós a la carrera de Carlos Carlos no habría terminado ni en el podio si Norris hubiese hecho una parada ¿por qué? pues porque lo que necesitaba para protegerse de los Mercedes y de quien sea por mucho que viniese Verstappen con blandos o lo que sea podría haber parado a todo el mundo gracias a tener a Norris con la misma estrategia detrás era la clave si quitas a Norris de la ecuación esa ecuación también falla porque le necesitaba con la misma estrategia con los mismos neumáticos tener a alguien que simplemente no puede adelantarte de ninguna manera pero que tiene el DRS y ahí ya puedes frenar a todo el mundo mirad lo que pasó detrás con Checo Pérez y con Fernando Alonso cuando Fernando Alonso no podía adelantarle que estuvo muchas vueltas por detrás se montó un trenecito de la leche pero que pasó a la mínima que Alonso perdió posición con Esteban O'Connor Checo ya perdió todos los puestos del tirón porque le adelantó con incluso en ese momento ya le adelantó Alonso le adelantó otro y entonces ya entró en boxes porque ya los neumáticos los tenía fatal solo hace falta uno para montar un trenecito y que nadie pase independientemente del ritmo y ese papel lo estaba cumpliendo Norris a la perfección también recuerdo en Canadá de esta misma temporada cuando Nico Hülkenberg que salía desde muy adelante estaba perdiendo posiciones en el primer stint de la carrera no sé si os acordáis que simplemente hubo alguien hubo alguien no recuerdo exactamente quién que no podía adelantarle y entonces se montó un trenecito tremendo que llegaba por lo menos desde la quinta o la sexta hasta la decimotercera decimocuarta posición un trenecito increíble donde nadie podía adelantar entonces es eso simplemente hace falta uno para frenar a toda la parrilla independientemente del ritmo y mira que en Canadá estaban los dos Ferrari en esa melee estaba Checo Pérez con el Red Bull y nadie podía moverse entonces ese es el poder de darle DRS a alguien que no te puede adelantar a alguien que no tiene ritmo para adelantarle esa es la clave y entonces es lo que comentaba al principio del vídeo que la estrategia es perfecta e incluso predecible que tú desde tu casa podías decir no sé por qué le están dando tanta bola a esta estrategia porque lo he pensado hasta yo que debe darle DRS que está muy bien decirlo pero que hay que hacerlo que hay tres zonas de DRS en este circuito y hay que hacerlo durante más de cinco vueltas hay que estar pendiente de la distancia con Lando Norris tres veces por vuelta mínimo y echando un ojo en cualquier momento por lo que pueda pasar por si frenas más de la cuenta y Norris se acerca demasiado y quién sabe si intenta un adelantamiento o si te alejas mucho le dejas sin DRS y en cuestión de un segundo nunca mejor dicho que Norris pierda DRS que los dos Mercedes pasen y que tu carrera se vaya a la basura que tu victoria se vaya a la basura es tan fácil como eso y es muy difícil hacerlo con la precisión con lo que lo hizo Carlos Sainz porque hay una vuelta en particular que no se está dando mucha bola pero yo centré mi programa de ayer en Dazón con eso y hay una vuelta en particular donde para mí está la clave de la carrera la clave de esa victoria que es el momento que sucedió entre el final de la vuelta 59 y el principio de la vuelta 60 ese fue el momento donde a lo mejor no fuisteis conscientes porque no aparecían las distancias en pantalla en ese momento estaban destacando simplemente lucha por la victoria Sainz, Norris, Russell, Hamilton y no aparecían las distancias de cada uno pero yo estaba viéndolo con el light timing mordiéndome las uñas viendo la distancia en cada mini sector entre Norris y Carlos y de repente hay un momento donde recordaréis que Russell se tira por el exterior al final del segundo sector y tal intenta adelantarle Norris se tira por el interior protege perfectamente la posición pero claro como hace una trazada bastante inusual pierde tiempo y en ese momento yo miro el light timing y veo que el lando Norris ha caído a un segundo y medio de Carlos y ahí yo estoy pensando madre de Dios se acabó porque la siguiente zona de DRS está en dos curvas en la recta principal se acabó cruza la línea de meta vuelta 60 ya Carlos Sainz a un segundo y medio de Lando Norris Lando Norris por primera vez desde que Carlos empieza con esa estrategia no tiene DRS y ya ves a los Mercedes muy pegados que como es la zona de la recta y esa recta es corta sabes que ahí no le van a tirar el coche pero en la siguiente si esto sigue así ya está le adelantan está vendido pues bueno están ahí a un segundo y medio y tres curvas después cuando llega a la siguiente zona de DRS Lando tiene el DRS abierto yo viendo la tele pensando pero yo que estoy viendo aquí esto que locura es como lo ha hecho pues eran unos reflejos increíbles de Carlos en cada curva midiendo la distancia con calzador como sucedió esto pues porque el ingeniero de pista le dio la distancia a Carlos le dijo muy bien que de hecho yo pensaba que no estaba entendiendo mucho la película el ingeniero porque le dijo muy bien Lando está fuera de DRS y es como no muy mal muy mal porque te ha dicho que lo está haciendo a propósito no sé si estás pillando el concepto de trenecito de DRS que está montando Carlos me da la sensación por esa respuesta que es que no estaban entendiendo lo que estaba haciendo Carlos y a lo mejor ya luego pos carrera ya vieron lo que estaba haciendo pero le dijeron muy bien Lando ya está fuera de zona de DRS a un segundo y medio y están luchando muy fuerte por detrás y en ese momento ya cuando llega la primera frenada la primera curva Carlos levanta el pie un montón un montón y la zona de detección porque la zona de activación está tres curvas después pero la zona de activación a donde debes pasar a menos de un segundo para tener DRS en la zona de activación estaba dos curvas después y estaba la salida de la curva tres pues en esos pocos metros Carlos deceleró muchísimo pero lo justito para que Norris pasase a menos de un segundo para que en la siguiente zona tuviese DRS y frenase la de Butler porque ya os digo yo que hubiese habido de Butler que en esa misma curva le habría adelantado los dos Mercedes a mí todo esto me maravilló y entonces yo lo primero que hice cuando terminó la carrera me fui a ver la telemetría y dije voy a comparar cómo lo hizo Carlos la vuelta anterior en esas curvas y en la vuelta 60 donde creo yo que ha levantado mucho el pie y efectivamente se ve en esas gráficas que Carlos en la primera y en la segunda curva si por ejemplo en la anterior vuelta su acelerador entre la curva 1 y 2 llegaba al 80% en la vuelta 60 llegaba al 50% daba mucho más fuerte al pedal del freno daba mucho más leve al pedal del acelerador arrancaba mucho más tarde y entonces en la telemetría te ponen una gráfica de cuánto tiempo pierde a comparación de cómo rodó en esas curvas en la vuelta anterior y la diferencia de lo lento que había ido en la vuelta 60 a comparación de la 59 en esas curvas era de 6 décimas había pasado por esas curvas 6 décimas más lento que en la vuelta anterior y ahora pregunta ¿a cuánta distancia estaba Lando Norris de Carlos Sainz desde la línea de meta? a 1,5 cruzó Lando Norris la línea de detección de DRS a 0,9 de Carlos en esas curvas yo no sé cómo lo hizo pero lo midió con calzador y le dio la distancia exacta estás a 1,5 necesitas estar por debajo de un segundo pues te doy 6 décimas ni una más ni una menos y gracias a eso tiene Lando Norris el DRS tú imagínate lo difícil que es esto de hacer que llegas a ir una décima más rápido y Norris cruza la línea de detección a un segundo no tiene DRS en la zona siguiente y le pasa a Russell y gracias a hacerlo tan perfecto como lo hizo Carlos Sainz pudo mantener la victoria y pudo evitar la de Battle de no darle DRS en la vuelta 60 a Lando Norris siendo 62 le daba tiempo de sobra a Russell adelantarle en la vuelta 60 a cazarle a principios de la 61 y pasarle en la 61 o en la 62 es por eso por lo que digo que sí que la estrategia la podía pensar yo y la podías pensar tú desde el sofá de casa pero que hacerlo tan perfecto en cada curva midiendo a la perfección la distancia que necesitaba para no darle para no dejar muy cerca a Norris para que le meta el coche pero a su vez que no esté muy lejos para quitarle el DRS que ahí está la proeza a eso me refiero yo entonces es que estoy maravillado maravillado del ritmo de este señor a una vuelta maravillado de la gestión de carrera que tuvo todo el gran premio pidiendo por la radio toda la información posible de en qué tiempo se está rodando Checo en qué tiempo se está rodando Leclerc en qué tiempo se está rodando Russell Hamilton Verstappen quien fuese Fernando pidiendo tiempos de todo el mundo controlándolo todo a la perfección sin problemas con las gomas ni degradación ni nada y al final de la carrera esto para ganar el gran premio pues yo pocos grandes premios tan merecidos pocas victorias tan merecidas he visto yo en Fórmula 1 ha sido la verdad un shock no me lo veía venir que iba a ser todo tan perfecto que lo iba a hacer todo tan bien y entonces lo único que se puede hacer es aplaudir y la verdad es que ahora mismo Carlos Sainz está pletórico espero no gafarlo diciendo esto y que en Japón cometa algún error o que no tenga tanto ritmo y demás pero es que ya venía de Monza de hacer prácticamente lo mismo de quedar segundo en los libres 1 primero en los libres 2 primero en los libres 3 hacer la pole y ya luego en carrera pues Red Bull si que era imbatible con Red Bull no podías hacer absolutamente nada aquí en Singapur como Red Bull ha sufrido esa debilidad ha tenido ese circuito kriptonita que ha podido con ellos pues claro ahí sí que tenía la oportunidad de ganar y la primera oportunidad que tiene de verdad de ganar en esta temporada la aprovecha y gana el gran premio con una presión incesante de Norris y de los dos Mercedes en las últimas vueltas pues poco más se le puede pedir así que muy contento por Carlos Sainz muy sorprendido de cómo todo esto lo ha llevado a cabo y bueno esa cuarta posición de Charles Lettler que es lo que había dicho antes 21 segundos quizá son demasiados de diferencia pero hay que aplaudirle porque en esta ocasión ha sido jugador de equipo el equipo Ferrari también hay que darle la enhorabuena porque les ha controlado a los dos de manera perfecta especialmente en el primer steam del gran premio y luego ya Lettler como que sí que fue muy lento en las últimas vueltas que quedó tres décimas por delante de Verstappen una vuelta más y le habría adelantado sin problema y sí que es cierto que ahora Lettler reporta no estar tan cómodo con el coche y demás pero bueno esto es ir adaptándose y ya está también hubo momentos donde Carlos no estaba cómodo con el monoplaza y parece que alcanzado después de algunos ajustes y demás pues pillarle el tranquillo al monoplaza y rendir de manera competitiva con él sin cometer errores entonces pues ya veremos qué puede hacer Lettler para tratar de dar la vuelta a esta situación pero ahora mismo Carlos Sainz ha estado muy por delante todo este fin de semana y desde luego se merece todo el reconocimiento qué mejor manera para frenar el dominio de Red Bull y su récord de victorias consecutivas la verdad una maravilla y muy contento por él segunda posición también una maravilla para Lando Norris con el McLaren McLaren que ha estrenado nuevas mejoras el último gran pack de mejoras al igual que lo trajeron en Red Bull Ring y en Silverstone lo han traído uno más el último a Singapur y desde luego ha vuelto a dar efecto yo no sé qué esconden en Walking yo no sé qué esconden en esos grandes packs de mejoras pero cumplen de absoluta maravilla no se ha visto a ningún equipo de la parrilla que haya mejorado tanto como ellos cuando traen mejoras porque Ferrari ha ido corrigiendo lo de la degradación poco a poco y tampoco te creas que lo ha mejorado al 100% Mercedes parecía que daba un gran salto adelante en rendimiento con las mejoras que llevaron en Mónaco y se notó en España ese gran ritmo de carrera que quedaron segundo y tercero sus dos pilotos pero luego ha tenido carreras bastante más inconsistentes Aston Martin luego ni lo menciono porque las mejoras han sido prácticamente inexistentes las que ha habido las pocas que ha habido se han estado prometiendo muchas mejoras a lo largo del año que luego cuando llegaba la semana de traerlas decían no son poca cosa en verdad son una cosilla y tal y no han tenido absolutamente ningún efecto y este fin de semana se ha notado también el rendimiento que han tenido cuando a priori era una de las grandes fechas apuntadas en el calendario cuidado con Singapur que pueden pasar cosas pues han pasado pero no con los Aston Martin y Red Bull pues es que no le ha hecho falta mejorar así que han ido mejorando el coche especialmente los mejores los primeros perdón grandes premios de la temporada pero no les hacía falta entonces tampoco los menciono McLaren sí que estaba de los últimos a principios del campeonato después del salto adelante que dieron en Austria y en Gran Bretaña pues se metieron ahí de lleno luchando con equipos de tú a tú como con Aston Martin con Mercedes con Ferrari dependiendo del gran premio volvieron a estar decayendo un poquito ya cuando dejaron de hacer efecto esas mejoras o conforme el resto seguía mejorando y ellos ya no pues ya se estancaron un poquito más y fueron a grandes premios que ya no les venían tan bien y luego han llegado a Singapur otro pack de mejoras y segunda posición luchando por la pole aunque no tanto como Russell luchando por la victoria luego con Carlos Sainz entonces es que es increíble lo de McLaren la progresión de esta temporada es una animalada es una barbaridad y otra carrera donde evidentemente le sacan muchos puntos al equipo al pin también contando la séptima posición de Oscar Piastri que lo hizo increíble sin que tuviese las mejoras porque claro si Piastri hubiese tenido las mejoras al igual que Norris pues segunda y séptima posición pues igual Piastri podrías haber dicho que espabile pero no llevaba las mejoras y era un fin de semana donde McLaren sin mejoras iba a sufrir mucho este señor salía décimo séptimo y ganó 10 posiciones el que más de toda la parrilla entonces la verdad es que McLaren ahora mismo está en un estado de gracia increíble pero primero vamos a hablar del que más se encuentra en ese estado de gracia que es Landon Norris que lo he dicho en clasificación al final no cuajó del todo su última vuelta aunque fue bastante buena se quedó en esa cuarta posición luego en la carrera se mantuvo en esas mismas posiciones en la salida por detrás de Joe Russell y cuando Joe Russell paró en boxes cuando ya intentaron esa segunda parada Landon Norris sí que fue con la misma estrategia que Carlos Sainz y poco a poco fue cazándole el ritmo de McLaren al igual que el de Mercedes y el de Ferrari en igualdad de condiciones era muy similar en Marina Bell muy similar a la mínima que alguien hubiese cometido algún error podría haber cazado podría haber pescado perfectamente Landon Norris pero nadie cometió algún error simplemente se mantuvo en esa segunda posición y la verdad es que Norris está para darle las gracias a Carlos Sainz porque si no hubiese tenido la idea Carlos de utilizar a Norris para defenderse de los dos Mercedes si Carlos hubiese apartado y Norris hubiese estado sin TRS habría terminado la carrera en cuarta posición fuera del podio porque claro primero habría pasado Russell luego habría pasado Hamilton sin problema por la gran diferencia de Gomas entonces esto ya no solo le fue muy bien a Carlos sino que le fue de perlas también a Landon Norris para conseguir ese gran resultado para el equipo con McLaren como es esa segunda posición entonces yo la verdad es que con McLaren estoy muy sorprendido muy sorprendido una cosa os digo quedan 7 grandes premios en esta temporada y ahora mismo McLaren está quinto en el mundial de constructores 139 puntos y Aston Martin está con 217 que parece que no que es mucho y son pocos grandes premios pero que en esta carrera le ha sacado 24 puntos McLaren porque claro ha sido la única en toda la temporada donde Aston Martin no ha podido puntuar entonces pues una cosa os digo cuidadito porque McLaren no hay que descartarla para nada que pueda terminar esta temporada si sigue con este ritmo después de Singapur en cuarta posición del mundial y esto habiendo empezado prácticamente como los últimos es una mejoría a lo largo de la temporada como yo nunca he visto porque fíjate que el año pasado en 2022 Aston Martin ya de por sí también empezó muy mal y terminó muy bien pero ese muy bien fue terminar empatado a puntos con el sexto aquí estamos hablando de estar luchando con un equipo en el mundial de constructores que ha tenido muchos más podios que empezó la temporada arrasando que sin tercera y en segunda posición y ahora mismo es McLaren la que estaba última a principios de esta temporada es ahora el equipo que está consiguiendo ocasionalmente estos podios y que puede arrebatarle la posición a Aston Martin porque también recordemos la carrera de Oscar Piastri que mencionaba antes que McLaren tiene la suerte de contar con dos pilotos que cuando el monoplaza está a la altura los dos están sumando puntos Aston Martin pues no sé yo no sé yo porque la diferencia de puntos entre Alonso y Stroll es abismal entonces con ese aliciente y si McLaren sigue con el ritmo de Singapur yo creo que Aston Martin se puede despedir de esa cuarta plaza lo cual sería una decepción pero dado que ya no están luchando por el mundial pues bueno es menos dinero pero dinero tienen de sobra y serían más horas de túnel de viento igual interesa no sé yo y lo que decía muy bien por Randon Orris pero muy bien también por Oscar Piastri porque este señor sin las mejoras ha tenido un fin de semana espectacular a ver fin de semana tampoco ha tenido un domingo espectacular porque el sábado sí que es cierto que tuvo mucha mala suerte por la bandera roja de Lance Stroll de hecho justo le pilló a los dos McLaren cuando estaban terminando la vuelta el accidente brutal que tuvo Lance Stroll en la última curva que causó la bandera roja y tal y por tanto los McLaren no pudieron cruzar la línea de meta mejorando sus tiempos Oscar Piastri en ese momento estaba provisionalmente eliminado como salió la bandera roja pues se quedó en esa decimoséptima posición no tenía mucho ritmo como para igualar a Norris evidentemente pero quizá para haber peleado entrar en la Q3 pues podría haberlo hecho quizá podría haberlo conseguido por mucho que el ritmo del McLaren sin las mejoras hubiese sido flojo y entonces quién sabe que habría sido de su carrera porque en carrera el ritmo que tuvo fue muy bueno y a punto se quedó a tres segundos de alcanzar a Pierre Gasly en las últimas vueltas en las últimas vueltas le estaba cazando constantemente no sé si es que Gasly simplemente le fallaba el ritmo o era muy conservador pero Piastri le estaba cazando si hubiese salido desde bastante más adelante como Pierre Gasly pues quién sabe lo que podría haber hecho y una sexta posición sin las mejoras solamente por detrás de Verstappen Leclerc Hamilton su compañero y Sainz hubiese sido absolutamente tremendo pero esa sexta posición de todos modos está muy bien por delante de Checo Pérez con el Red Bull así que nada seguimos adelante vamos con los Mercedes tercera posición para Lewis Hamilton y decimos sexta oficialmente porque claro abandonó en la última vuelta en la decimos sexta plaza encontramos a George Russell no sé muy bien con quién empezar yo creo que lo voy a hacer con Russell por mucho que no haya terminado el gran premio porque fue una lástima a ver no fue una lástima para que ganase el gran premio porque evidentemente yo quería que ganase Carlos no me escondo pero fue una lástima terminar así ¿no? ¿vale? que no haya ganado el gran premio que no quería que ganase la carrera pero se merecía esa tercera posición porque al igual que en Monza Russell tuvo un ritmo tremendo con respecto a su compañero recordemos que este señor se quedó a 72 milésimas de la pole de Carlos mientras que Hamilton por lo que sea no pudo clavar la vuelta en el último intento y se quedó casi a medio segundo entonces la vuelta de Russell fue muy buena el ritmo de Russell en esta carrera fue muy bueno se la jugó durante todo el gran premio y estaba arriesgando en todo momento y diciendo por la radio que decidme qué tengo que hacer para ganar la carrera que no quiero quedarme en esta segunda posición que quiero ir a por más que quiero ir a por más y una cosa os digo esta es la ambición que necesitamos en Fórmula 1 podría haberse conformado perfectamente con esa segunda posición podría haber dicho no, no hagamos la segunda parada que estamos en segunda plaza y nos irá muy bien para el resultado del campeonato de constructores no, no la actitud de Russell al final el error es casi imperdonable porque tenías una tercera y cuarta posición para Mercedes de maravilla que desde luego les hubiese ido muy bien para afianzar esa segunda posición en el Mundial de Constructores y eso es más o menos lo que estamos viviendo en la Fórmula 1 constantemente pensar en el equipo pensar con la calculadora puesta y hace falta quizá en muchas ocasiones más ambición y pilotos sin estar tan limitados por el equipo y demás entonces yo la ambición de Russell no la reprocho en ningún momento de hecho la aplaudo por haber ido a por más a por más a por más a por más en toda la carrera pero al final sí que es cierto que comete ese error que previamente comete Norris que esto no lo he mencionado pero justo en el momento en el que Russell se va contra el muro Norris un segundo antes porque estaba un segundo por delante chocó con el neumático trasero derecho en la misma zona y de hecho hay una radio que no salió en directo diciendo ostras tengo el volante mal que he chocado contra el muro y el ingeniero diciéndole sigue apretando sigue intentándolo llega hasta el final así que suerte tú volando Norris de no haberle dado con tanta fuerza como le dio Russell Russell ahí sí que perdió el control y se fue directamente contra el muro que hay en la pequeña escapatoria que hay en esa curva donde antiguamente estaba la chicana la Sikapur Sling que la ha hecho bastante en falta la ha hecho de menos entonces eso no le critico la ambición a George Russell de hecho todos deberían tener la ambición que tiene este señor en Fórmula 1 lo que pasa que es un poco es un poco imperdonable viendo la actuación que estaba teniendo la diferencia de puntos que tiene con Hamilton en el mundial de pilotos y viendo que ya ha pasado más veces en esta temporada estamos viendo un Russell un poco más inconsistente también recuerdo la carrera de Canadá donde estaba forzando ese ritmo de carrera mucho más por encima de sus posibilidades y al final terminó yéndose contra el muro se retiró por un problema de frenos pero habría perdido como 3-4 posiciones que en la lucha por el mundial contra su compañero le habrían venido muy bien y al final terminó abandonando por esos problemas y no sumó ninguno y aquí más de lo mismo estaba siendo un fin de semana de quali muy buena en la salida que Hamilton le adelantó por fuera y entonces estuvo forcejeando un poco con el equipo de que me va a devolver la posición o no cuando le devolvió la posición sí que es cierto que Hamilton tras la primera y especialmente tras la segunda parada iba más rápido que Russell pero en ese momento era Russell el que estaba por delante sin el trenecito de DRS habría adelantado a Norris habría adelantado a Carlos y habría ganado la carrera ahí por tanto como lo tenía difícil tenía que forzar forzar y forzar pero claro Hamilton también estaba forzando y quizá por esa veteranía por esa experiencia de electa campeón pues no comete esos errores que este año sí que estamos viendo más de Joe Russell que mira que es un piloto muy correcto y tal pero este año a lo mejor como le está costando más pues le estamos viendo un poco más los colores de lo que le vimos en 2022 donde todo iba un poco más sobre raíles no con el rendimiento del monoplaza sino frente a su compañero Hamilton y con respecto a Hamilton pues chico al final le cayó esa tercera posición con una vuelta más quién sabe lo que podría haber hecho porque sí que Norris seguía en esa zona de DRS pero estaba con el volante tocado como decía por el toque contra el muro entonces quizá con eso y con un Hamilton ya con vía libre sin Russell delante pues a saber lo que podría haber hecho por lo menos una segunda posición podría haber caído pero se lleva una tercera plaza que no está tan mal después de haber tenido el fin de semana detrás de Russell como ha tenido es lo que he comentado ahora con George aunque en clasificación haya decepcionado un poco y en el primer stint después de la salida de pista y tal la trazada que intentó en la salida y tal pues estuvo bastante mal el ritmo que tuvo tras meter el neumático duro y tras meter el neumático medio en la última parada fue muy bueno especialmente en el segundo donde anotó la vuelta rápida de la carrera y en según qué giro le estaba sacando como 3-4 décimas a George Russell y había una distancia como de 5 segundos que claro al final cuando llegan al trenecito se reduce a la nada pero ya estaba antes de llegar Russell a zona de DRS de Norris Hamilton ya estaba como a 1,5 de Russell estaba haciéndolo muy pero que muy bien y eso es un poco lo que me estaba dando morbo de confesar ya no solo la llegada de Mercedes al grupito de delante a Norris y a Sainz sino el pensar que a lo mejor Russell si se la juega mucho adelantando a Norris y tal pues a lo mejor Hamilton que es perro viejo en esta categoría pues le podía al igual que por ejemplo Ocon la que le hizo Ocon a Fernando mientras estaba peleando con Pérez pues que a lo mejor se la podía hacer Hamilton a Russell entonces estaba pensando ostras ya no solo el morbo de si llegan los Mercedes de si ganan los Mercedes y tal sino quién de los Mercedes porque no está asegurado al 100% que Russell vaya a quedar por delante de Hamilton viendo este ritmo y al final pasó de una manera que no esperaba pero sí Russell quedó por detrás de Lewis Hamilton entonces pues tenía como todas esas expectativas de ahí que el final de la carrera no me pareciese tan emocionante ya no solo por la gestión de Carlos sino por ver la acción que había entre los dos Mercedes al final lo dicho Russell tocó el muro exterior y se convirtió en chocapic y pues esa tercera posición que pescó Lewis Hamilton un gran resultado para Mercedes pero claro que sabe a poco después de la brillante estrategia que tuvieron al final con esto y con este ritmo se demostró que la estrategia a dos paradas era la ideal de que estaba todo el mundo yendo a una parada y con miedo desde el principio de la carrera vamos a ir lentos y vamos a compactar a toda la parrilla y tal por la degradación y quizá una estrategia a tope yendo a dos paradas pues a ciertos pilotos les habría venido bastante bien pero todos iban a una parada y sí que es cierto que la estrategia a dos paradas terminó siendo la mejor pero por el condicionante del virtual safety car sin el virtual safety car pues seguramente eran ya demasiados segundos perdidos en la parada que no podrían haber recuperado o por lo menos podrían haber parado antes e intentar recuperarlos pero al final de la carrera habrían llegado con las gomas bastante más apuradas lijadas y ya no tendrían tanta ventaja entonces es por ello por lo que sí que le doy una pequeña collejita al muro de Ferrari con el consejo de Charles Lettlerc porque en el momento en que los dos Mercedes se metieron en boxes y probaron suerte con el neumático medio nuevo Lettlerc le dijo al equipo yo creo que tendríamos que hacer lo mismo por mucho que lo hagamos una vuelta después si se acabe el virtual safety car creo que tenemos que hacer lo mismo y ellos tajantemente le dijeron que no seguramente si en el momento en el que los Mercedes paraban paraba Lettlerc también Lettlerc pues habría tenido posibilidades de quedar por delante de batallar con ellos de tú a tú en pista y llegar a ese trenecito de pilotos con más opciones que las que tenía con ese neumático duro gastado pero no pudo ser conforme llegaban los Mercedes con ese neumático medio nuevo le pasaron enseguida y luego pues se quedaron intentando atrapar a Norris con el DRS cosa que finalmente no sucedió así que buen resultado para Mercedes pero que sabe a poco después de las opciones que tenían claramente de ganar la carrera incluso si me apura sin el trenecito de DRS de hacer doblete en este gran premio de Singapur y desde luego habría sido un resultado que sabría a gloria que fuese Mercedes con un doblete el que frenase la racha histórica de victorias de Verstappen y de Red Bull pero finalmente no sucedió así que supuestos casos no vamos a repasar aquí hablemos ahora precisamente del equipo Red Bull del equipo del que normalmente hablamos a principios de la carrera pero que en esta ocasión toca repasarlos después de Ferrari de McLaren y de Mercedes el cuarto equipo del gran premio de Singapur Max Verstappen quinta posición Checo Pérez octavo lugar con una sanción de 5 segundos pos carrera por cargarse a Alex Albon sobre esto a ver es un shock es una alegría yo he de confesar que es una alegría si hay algún fan de Red Bull algún fan de Verstappen algún fan de Pérez por aquí pues chico es lo que hay los mundiales os lo vais a llevar ya simplemente dejadnos tener migajas dejadnos tener algunos grandes premios donde puedan asomar la patita a otros porque fíjate lo que ha pasado en un mundial que estamos reportando desde el principio que está super igualado sin los Red Bull entre los Ferrari los Mercedes los Aston Martin cuando les apetece los McLaren ahora pues quitas a los Red Bull de la ecuación y se te queda una carrera con una lucha a 4 por la victoria 3 equipos distintos una absoluta fantasía una maravilla y al final pues volveremos a Japón ahora este fin de semana y sucederá lo mismo de antes de Red Bull ganar y ya está por lo menos que la carrera sea animada pero volverá a ganar el de siempre entonces me tenéis que permitir que disfrute durante una carrera una donde un Red Bull no está delante donde el Red Bull no es el protagonista de la noticia lo necesitábamos Verstappen ha quedado en esa quinta posición Pérez VIII después de salir un décimo y décimo tercero he de confesar que para mí fue un momento absolutamente espectacular uno de mis momentos favoritos de esta temporada 2023 yo creo antes mi momento favorito de la temporada 2023 hasta la fecha era la interpretación del himno de Arabia Saudí que lo habían tocado fatal y el del bombo estaba dando un espectáculo dantesco pues quizá ahora mismo mi momento favorito de esta temporada 2023 es Liam Lawson eliminando a Max Verstappen en la Q2 Verstappen cayendo un décimo y Lawson pasando décimo a la Q3 en su tercera carrera en Fórmula 1 quizá ese fue mi momento favorito de la temporada porque es como el momento donde ya ves que el dominio se derrumba aunque sea durante un fin de que luego ya volverá pero durante un fin de mandan otros durante un fin de Verstappen termina un décimo en una clasificación y pere décimo tercero lo necesitaba sintiéndolo mucho si sois muy fans de Red Bull lo necesitaba y yo creo que muchos estaréis de acuerdo conmigo de que lo necesitábamos en ese momento donde ves la torre de cartas derrumbarse ahí uno se viene arriba es por eso por lo que estando enfermo de la garganta hice directo hice el post clasificación eufórico diciendo entre la pole de Carlos y esto me va a dar un Harry ahora pero bueno se quedaron en esa un décimo y décimo tercera posición y como debían probar algo distinto pues fueron los que probaron la estrategia de neumático duro en la salida algo que considero bastante inteligente por parte de Red Bull porque claro al principio viendo el ritmo de los Ferrari nadie quería apretar no ibas a poder mover ficha de ninguna manera entonces pues estate ya con el neumático duro consérvalo mientras el resto lo va a conservar y luego lo del safety car no sé hasta qué punto les vino muy bien el de Logan Sargent porque todo el mundo ya pudo hacer la parada y ellos sí que es cierto que escalaron a la segunda y a la cuarta posición pero luego enseguida empezaron a caer posiciones porque las gomas las tenían como las tenían y cuando hicieron su única parada en boxes cerca de la vuelta cuarenta y pico cuarenta y dos poco después salió el virtual safety car si el virtual safety car hubiese salido esas dos vueltas antes pues a los Red Bull sí que les hubiese venido muy pero que muy bien entonces yo creo que tuvieron mala pata con los dos el safety car yo creo que no les hizo ninguna ayuda y el virtual safety car tampoco porque el resto hizo su parada cuando Red Bull justo la acababa de hacer perdiendo los segundos que pierdes si haces la parada con bandera verde y aún así Verstappen quedó quinto la carrera ya no fue tan mal para Red Bull el ritmo de carrera ya no fue tan malo para Red Bull quedó quinto a tres décimas de ser cuarto a veintiún segundos del líder habiendo salido un décimo y teniendo mala pata con los dos safety car y virtual safety car fue una señal un poco escalofriante de que sí de que Red Bull ha tenido un lapsus pero que cuidadito con él que incluso cuando tiene un lapsus luego se crece en carrera y cambia un poco el asunto pero bueno Verstappen no pisó el podio y por tanto pues es un poco una alegría chico yo quería escuchar otro himno que no fuese el de los Países Bajos lo tengo aquí metido en la cabeza que incluso cuando Carlos Sainz estaba haciendo sonar el himno español en el podio yo estaba pensando en el himno de los Países Bajos estaba diciendo que raro que es esto de escuchar un himno que no es el de los Países Bajos y el de Austria es rarísimo bellísimo al mismo tiempo pero rarísimo porque ya nos hemos acostumbrado a eso así que Verstappen se quedó en esa quinta posición que dentro de lo que cabe parece un buen resultado y Checo Pérez pues se quedó octavo para mí con una carrera que no me gustó nada fíjate que veníamos de Italia yo diciendo uy que feliz estoy con Checo Pérez que bien todo por fin un fin de semana donde no tengo ni un pero nada negativo que comentar y en Zandborg veníamos de lo mismo estoy contento Pérez muy bien Pérez aquí muy mal Pérez aquí será king of the streets y todo lo que queráis pero se cargó a dos pilotos aparte de quedar claro tres puestos por detrás de Verstappen treinta y pico segundos treinta y ocho segundos por detrás de su compañero aplicada la sanción post carrera de cinco segundos una sanción post carrera que me parece totalmente insignificante cinco segundos te cargas a Yuki Sunoda en la salida le haces abandonar nada incidente de carrera te cargas a Alex Albon y le haces caer de la zona de puntos en la que iba a terminar porque iba a terminar en puntos Williams después de un fin de semana también medio tormentoso para ellos cinco segundos de sanción cinco segundos de sanción que cuando los aplicas post carrera no le mueve de ningún puesto ni cae a la novena plaza a la décima no no se queda en la octava Checo Pérez es mucho mejor que eso Checo Pérez puede adelantar Checo Pérez se la puede jugar en esta ocasión vale si lo has intentado en un circuito que es difícil para adelantar en un circuito donde Red Bull ha tenido más problemas que nunca vale pero ha tenido movimientos de rookie el adelantamiento que intenta con Albon es una fumada histórica se tira desde su casa y Albon está haciendo la trazada normal si hubiese ya un piloto en paralelo cuando está aplicando el freno pues todavía te puedo aceptar no es que debe dejarle espacio y tal pero en ese momento Pérez estaba lanzando desde su casa con todo el monoplaza por detrás del Williams y de repente espera que se vaya a apartar pues Alex Albon no se debe apartar en ese momento Alex Albon está haciendo su trazada y de repente llega Checo Pérez como nada le estampa el monoplaza y adiós a los puntos de Williams de un equipo que está mucho más necesitado de puntos que el equipo Red Bull y 5 segundos de sanción a mí la verdad es que me hace ya poca gracia el tema de las sanciones estas insignificantes lo habíamos comentado no sé en qué blog no sé cuál fue el último blog donde dije esto de que las sanciones deben empezar a subir ya esto de 5 segundos que luego son ni fu ni fa esto debe desaparecer no te digo que sean tan exigentes como eran antaño que a la mínima infracción te metían un drive-thru ya lo habíamos hablado aquí de que ya prácticamente han desaparecido esas sanciones pero que 5 segundos no son nada con esto y vale que en este caso es difícil porque hay que hacer el mayor de los esfuerzos en tratar de separar el incidente como tal con su consecuencia vale no medir la sanción que debes aplicar en base a la consecuencia que haya por mucho que el toque haya sido mínimo pero yo me pregunto como puede tener lo mismo como puede tener el mismo valor lo de Fernando Alonso superando la línea blanca entrando al pitlane que cargarse la carrera de un piloto que iba a terminar en puntos y los ha perdido por ello sin tener la culpa de nada como puede ser 5 segundos y 5 segundos con una infracción que es infinitamente menor que la de Pérez que no digo que a Fernando no se le tendría que haber sancionado ojo que había mucha gente diciendo menudo robo esto se lo han inventado y tal no señor no señor no nos flipemos con esto porque lo de cruzar la línea blanca del pitlane es una sanción automática de libro la traspasas y luego vuelves a entrar pues es como entrar a boxes por detrás del volardo es lo que hay es sanción de 5 segundos y ya está ahora bien me estás diciendo que esta infracción es igual de grave que echar a un piloto de pista pues hombre aquí ya se me acabaron un poco los calificativos quizá pues ahora para que la CIA reaccione pues sí que debe intentar tener en cuenta las consecuencias de un incidente porque esto arruina a Albon y no afecta en nada a la carrera de Checo Pérez y ha pasado con muchos otros pilotos en muchas ocasiones de que al final hay muchos pilotos que salen de rositas por liarla en la pista y reciben la misma sanción que por cualquier otra infracción basura de o límites de pista o la línea del pitlane a Yuki Sunoda en Austria hace dos años le pusieron 10 segundos de sanción por cruzar la línea del pitlane dos veces y Pérez en esta carrera por cargarse a Sunoda precisamente y por cargarse a Alex Albon cinco segundos de sanción pues chico quizá algo está fallando en el sistema de penalizaciones de la CIA quizá hay que ponerse ya un poco más estrictos con las sanciones porque es un poco ridículo y aparte está lo de Verstappen en clasificación que no lo había mencionado todavía tres investigaciones por impeding y le ponen dos reprimendas y ya está ni una sanción de puestos en parrilla ni nada que no habría tenido ningún efecto que quizá Verstappen habría terminado igualmente en quinta posición cómodamente pero que se haga justicia un poco ¿me estás diciendo que con Sunoda no le bloqueó? pues y tanto que le bloqueó pero luego claro como Alfa Tauri y Red Bull son primos hermanos Alfa Tauri mágicamente no se presenta a la citación de comisarios de Red Bull y por tanto a Verstappen claro como solamente está la defensa del propio equipo Red Bull y no hay un contraargumento del equipo Alfa Tauri de Sunoda pues claro no hay sanción para Verstappen han pasado de cosas en este gran premio que huelen muy mal pero bueno es también otros juegos de la Fórmula 1 y es eso la carrera de Pérez simplemente no me gustó no me gustó no me gustó el fin de semana porque en clasificación a una vuelta me daba la sensación de que podía tener más ritmo que Verstappen y en muchas ocasiones estaba por delante de Verstappen que parecía sufrir más con el monoplaza en este circuito Pérez perfectamente podría haber eliminado a Verstappen creo yo en clasificación y podría haber ocupado el asiento el asiento el hueco de de Lawson en la Q3 pero cometió un error tuvo un trompo empezamos a ver otro error de Pérez y luego la carrera estuvo plagada de errores y de batallas hay gente que aquí está vendiendo que es insólito le sancionan por intentar adelantar le sancionan por cargarse a uno y poco me parece poco me parece y la verdad es que me habría encantado que Checo Pérez hubiese tenido una gran clasificación una gran carrera por delante de Verstappen para cerrar un poco la boca de esos comentarios de Helmut Marco porque en los últimos días hemos estado leyendo todas esas declaraciones lamentables que había soltado Helmut Marco tras el gran premio de Italia unas declaraciones que demuestran por una parte la incultura y el paletismo un poco de Helmut Marco que se piensa que México está en Sudamérica no sé si este señor ha abierto un mapa o un libro de geografía en algún momento esa ya la primera y la segunda con esos comentarios que siempre han sido ofensivos hacia la comunidad latina y ofensivos hacia Checo Pérez por motivos no de su rendimiento no de su talento no comentarios sobre su estilo de pilotaje sino sobre su nacionalidad sobre su nacionalidad y sobre su origen no es que Checo Pérez no se concentra igual que Verstappen porque es sudamericano no es que Checo Pérez cuando cayeron misiles en Arabia Saudí está bien porque esto es como Ciudad de México no es que tal no sé qué es latino no es que no sé qué es sudamericano y es brutal por varias razones es brutal porque todos los comentarios de Helmut Marco desde que Checo Pérez está en el equipo son así es brutal porque nadie en Red Bull hasta la fecha le ha cerrado la boca ya desde que dijo lo de los misiles de Arabia Saudí el año pasado tenía que haber alguien en el equipo Red Bull prohibiendo hablar en público a Helmut Marco para evitar que dijes esas barbaridades y es brutal porque luego sacan un comunicado y esperan que me crea que Helmut Marco está arrepentido de lo que ha dicho y que se la ha mal interpretado y que si no sé qué y que no sé cuántos y que en ningún momento quería ofender cuando ya van varios años con estas declaraciones y no ha habido ninguna disculpa tras ellas es solamente en esta donde se le ha puesto el foco mediático donde se ha hecho eco por fin la prensa británica donde ha pedido perdón ¿tú te piensas de verdad que esta persona no piensa así? ¿tú te piensas que Helmut Marco no piensa eso en su día a día? ¿tú te piensas de la de comentarios que habrá soltado a nivel interno dentro del equipo? ¿tú te piensas que ahora porque haya habido una presión mediática de verdad está arrepentido y va a cambiar el chip? ¿te piensas que va a cambiar a estas alturas? ¿te piensas que Helmut Marco de verdad no piensa eso? pues oye quien se lo quiera creer pues haya él cada uno haya con sus creencias pero que no es más que una un comunicado forzoso por parte del equipo haciéndole presionándole para que diga chico sal de esta como puedas y limpia el nombre de Red Bull porque no solamente le está haciendo quedar mal a Helmut Marco sino que esas palabras le están haciendo quedar mal a Red Bull y no es más que eso un mero apaño de marketing para intentar ahora quedar bien y no que no llevamos muy bien todo bien se lo ha mal interpretado no iba con esa intención los cojones y a mí toda esta situación perdonad que me extienda con ello pero claro como no hago más que vídeos de resúmenes y blogs en este canal pues claro no hice un vídeo a propósito hablando de lo de Helmut Marco sí que lo hice en directo y sí que puse algunas publicaciones en redes sociales pero aquí en YouTube no tuve ocasión de decir nada hasta que no llegase el blog de Singapur y lo único que tengo que decir sobre esto es que ahora que el grito es unánime y que ahora la prensa internacional ya se hizo eco de esto y tal pues sí que la gente ya públicamente denuncia todo esto de Helmut Marco estos comentarios los señala y tal y ya pero cuando acabaron de salir esas declaraciones cuando vimos por primera vez en las primeras horas las declaraciones de Helmut Marco sobre Checo Pérez había mucha gente a mí eso es lo que me espantaba había mucha gente española y había mucha gente latinoamericana sudamericana a quien se refería Helmut Marco erróneamente señalando a Checo Pérez que decía yo no veo el escándalo yo no veo yo no veo yo no me enfado con esto vale que no te enfades con esto pero son comentarios ofensivos son comentarios ofensivos y si no lo sabéis ver qué falta de amor propio nos falta a los latinos amigos y fíjate que esto es a mí lo que más pena me dio de todo esto ver a la comunidad latina tragar con esto y más o menos lo he vivido de primera mano porque los españoles contra los europeos contra los alemanes y contra los países potencia de Europa siempre ha sido lo mismo y siempre ha sido que los españoles deben ir con la cabeza gacha frente a esos países a los nórdicos a Suecia y demás todavía me acuerdo de cuando nos llamaban los piks a los españoles a los españoles a los portugueses a los italianos y a los griegos creo se referían de esta manera despectiva como los cerdos jugando con nos que es la primera letra de cada país nos llamaban los cerdos porque eran los países que entraban en recesión y que estaban más en crisis porque habían vivido por encima de sus posibilidades y tal y siempre así con los españoles de que contra otros países de Europa no somos nada no somos nada y somos unos vagos y somos unos perros y somos inferiores a esta gente y la gente aquí tragaba la gente aquí tragaba todos estos comentarios se aceptaban no, no, sí, sí es que los españoles la guasa jiji, jaja pues no, señor ni los españoles son eso ni los latinos se concentran menos porque tienen una sangre latina por sus venas que no, amigos si hay alguien de Sudamérica que ha leído estas declaraciones de Helmut Marko y está escuchando esto y piensa no, es que tiene algo de razón no, es que sí yo pienso que es lo mismo no creo que es tan grave y tal quitaos esa idea de la cabeza quitaosla porque Helmut Marko en esas declaraciones en ese momento lo que quiere decir es que Checo Pérez no es capaz de rendir igual que su piloto de Países Bajos por su nacionalidad no por su talento no por su capacidad de concentración no por nada sino porque es por ser de donde es que no es de Sudamérica insisto de nuevo pero básicamente está diciendo que los sudamericanos son inferiores que no pueden trabajar de la misma manera que otros y es generalizar y es prejuicios y es clichés y son tonterías y pensamientos racistas que este señor tiene en la mente entonces no empaticéis con eso no conectéis con eso no penséis que tiene razón evidentemente a nivel cultural todos los países del mundo son distintos entre sí y claro que vas a tener tus diferencias y tus distintas maneras de trabajar y tus distintas maneras de ver la vida a comparación de alguien de Alemania de Austria y de donde sea seas de donde sea incluso dentro del continente americano el pensamiento va a ser muy distinto entre distintos países porque es la cultura que has adquirido de tu país pero no por ser de donde eres por tener esa etiqueta por tener el pasaporte de tu país vas a rendir menos que este que este o que aquel si no rindes de la misma manera será porque no estás trabajando de la misma manera pero no por ser de donde eres porque anda que no hay gente latina triunfando por el mundo al igual que a nivel de pilotaje hay esta Checo Pérez desde la temporada 2011 al igual que en Europa pasa que los españoles no son nada y que son unos vagos y anda que no hay así de españoles petándolo por países europeos en grandes empresas multinacionales o demás entonces eso es lo único que quiero decir y es lo único que quiero que quede claro no empaticéis con este señor no empaticéis con lo que está diciendo no intentéis buscarle la lógica a sus palabras porque no la tiene que se acaben ya los prejuicios y un poquito más de amor propio a cómo somos vale que nadie os haga agachar la cabeza por ser de donde sois ni vuestro jefe ni vuestro colega ni un señor en otro país del mundo nadie absolutamente nadie es que además es de un absurdo su argumento el de Gilmut Marcos es que es tan fácilmente rebatible no es que Checo Pérez no rinde igual que Verstappen porque es sudamericano que no lo es insisto de nuevo no es que es sudamericano y claro Verstappen es neerlandés entonces los neerlandeses son súper correctos son súper correctos son súper rápidos y George Verstappen que me comentas que me comenta Gilmut Marcos de George Verstappen me estás diciendo que George Verstappen es también un ejemplo de ritmo de concentración también de tener una cabeza súper cuadriculada súper correcto el tío claro porque es de Países Bajos es que es de Países Bajos Robert Dorbos también piloto de los Países Bajos anda que no ha sido una castaña de piloto ese tío pero es que es de los Países Bajos ninguno de Sudamérica podría competir contra él Christian Albers Christian Albers piloto neerlandés también ¡buah! vamos un talento descomunal venga hombre ¿y sabes qué? que estos tres pilotos que acabo de mencionar George Verstappen Robert Dorbos Christian Albers estoy pensando casualmente en un sudamericano que podría fundirles perfectamente ¿no? porque parece imposible ¿no? porque los sudamericanos no se pueden concentrar de la misma manera pero yo fíjate tú fíjate tú qué cosas pienso yo creo que Juan Pablo Montoya les podría fundir a los tres juntos un tres contra uno y saldría Juan Pablo Montoya ganador en la pista pues qué cosas tiene ¿no? parece que puede ser que los sudamericanos tengan una mayor concentración que los neerlandeses ¿dirías tú que los neerlandeses? no es que claro George Verstappen es neerlandés entonces no puede concentrarse de la misma manera que Juan Pablo Montoya anda por ahí hombre amigos que tengo que terminar este speech que todavía tengo que hablar de muchos pilotos de la parrilla básicamente que cabeza alta y que nadie os haga sentir de menos por ser de donde sois y que nadie os haga sentir vergüenza frente a otros simplemente por la sangre que corre por vuestras venas nada más no hay manera de conectar y de buscarle la lógica ni lo más mínimo a esos comentarios así que a tomar por saco se ha ganado una advertencia de la CIA que poco me parece y a ver si hay suerte y a la próxima que suelte estas barbaridades porque no tardará no tardará en decirlo pues a ver si patada y fuera de la fórmula 1 porque los ideales que busca la nueva fórmula 1 no son esos ¿no? entonces ¿por qué permiten a este señor todavía que siga atendiendo la prensa en el paddock? preguntas que yo me hago pero que no tienen respuesta a lo mejor si fuese con otro piloto pues sí que se actuaría antes pero como es latino pues claro pues ni puñetero caso seguimos amigos seguimos hablando de fórmula 1 a poder ser con la sexta posición de Pierre Gasly con el Alpine he de confesar ¿vale? tengo una confesión que hacer que no estaba tan pendiente de la carrera de este señor y por tanto no tengo mucho que decir sí que es cierto que es una gran posición para Pierre Gasly una carrera sólida al final lo dicho estaba perdiendo tiempo con Oscar Piastri pero a lo mejor iba más comedido al igual que Leclerc también que parte del motivo por el cual Verstappen le estaba cazando en las últimas vueltas era porque estaba siendo bastante más precavido de lo que debería por la degradación de los neumáticos y sí que estaba más pendiente de la carrera de Esteban Ocon que Esteban Ocon para mí estaba haciendo mucha mejor carrera que Pierre Gasly desde luego en maniobras se estaba luciendo el tío por mucho que os caiga mal Esteban Ocon es que es lo que llevo diciendo desde hace temporadas no se puede negar el talento que este tío puede tener en la pista a la hora de librarse de situaciones peligrosas a la hora de llevar a cabo maniobras arriesgadas los dos adelantamientos que metió Esteban Ocon a Fernando Alonso súper oportunista de que Alonso intentaba el adelantamiento con Pérez y ahí de repente Ocon ya pescaba y se metía en paralelo con él un paralelo que duró bastante le roba la cartera a Fernando Alonso y luego hace lo mismo con Checo Pérez a la primera de cambio Fernando Alonso no le podía haber adelantado en ninguna otra vuelta y Ocon a la primera hace un lacito tracciona mucho mejor que Pérez y le adelanta lo estaba haciendo muy bien este señor muy bien Esteban Ocon una vez más pero al final un problema con la caja de cambios le obligó a abandonar y los problemas de fiabilidad volvieron al pin después de la de Battle que supuso el gran premio de Singapur el año pasado recordemos que abandonaron los dos abandonó Fernando y abandonó Esteban Ocon también entonces pues mala pata en ese sentido Alpin salva la sexta posición con Gasly de todos modos pero merecían mínimo esa sexta séptima posición con Esteban Ocon a la delantera que estaba haciendo una carrera muy pero que muy buena en todo momento estaba detrás de Fernando Alonso Alonso sin ritmo también con eso de la suspensión que ahora comentaremos algo dañado que no sabemos el tiempo que le ha hecho perder pero con uno con lo dicho detrás muy combativo muy persistente y llevando a cabo esas maniobras que también las mostró por ejemplo en Bélgica de esta temporada que fueron increíbles y aquí estuvo soberbio un día más pero Alpin pues dentro de lo que cabe sigue siendo Alpin y bueno ahora para terminar el top 10 me quedan dos pilotos uno es Liam Lawson otro es Kevin Magnussen y quitando esos dos solamente me quedaría hablar más de Fernando Alonso y poco más porque los demás pues Albon estaba haciendo buena carrera pero es lo malo de Checo Pérez que le echó de la pista y le hizo perder esa posición de puntos jugándosela con la segunda parada Juan Yu Joe sí que ganó siete posiciones habiendo salido desde el pitlane y probando una estrategia un tanto extraña al principio de la carrera con el neumático blando y quitándoselo en dos vueltas y hacer la misma estrategia que Valtteri Bottas y que los dos Red Bull y que de alguna manera le salió bien está Nico Hülkenberg que ya la primera parada le hizo perder muchas posiciones y ahí se quedó porque tenía que hacer el equipo Haas una doble parada tuvo que esperar a Magnussen y salió en mucho tráfico y Logan Sargent que se estampó contra el muro cuando parecía que iba bien este fin de semana a partir de ahí ya no hay mucho más que comentar Valtteri Bottas que también abandonó por problemas con la caja de cambios aparentemente y poco más entonces solamente hay dos o tres personas de las que quiero hablar en lo que queda de vídeo una es Liam Lawson la segunda es Kevin Magnussen algo podemos repasar de él que ha terminado en la zona de puntos que no suele ser lo habitual para el equipo Haas y la tercera persona es el decimoquinto clasificado Fernando Alonso con el Aston Martin primero vamos con Liam Lawson vamos con Liam Lawson porque estoy quedando alucinado con este señor tercera carrera en Fórmula 1 primeros puntos y ya no solo primeros puntos mejor resultado de Alfa Tauri en toda la temporada habían conseguido tres puntos Yuki Sunoda a lo largo del año pero consiguiendo un puntito por fin de semana décima posición este señor ha quedado noveno sí que es cierto que tuvo algo de suerte al final con este tipo de monoplazas con el Alfa Tauri necesitas un poco de suerte un empuje para terminar en esas posiciones porque si Pérez no se hubiese comido a Albon Albon la habría adelantado y si Russell no hubiese tenido el incidente al final pues habría quedado en un décima posición este señor pero al final pues bueno él no cometió errores pero Pérez sí que lo cometió y ya al final terminó cargándose Albon y Russell sí que lo cometió y Liam Lawson es una cosa que sí que me está maravillando de él que en tres grandes premios no está cometiendo ni un error le vi uno yo creo que el primero de todos en unos entrenamientos libres aquí en Singapur que trompeó entre la curva 1 y la curva 2 y ya está nada más no se mete en jaleos no se mete en líos y mira que mete el coche también para defenderse estaba defendiéndose de los dos Red Bull bastante bien en este gran premio sin meterse en jaleos adelantamientos sólidos y arriesgados porque en Italia se lanzaba desde su casa en la curva 1 para intentar adelantar y clavaba el coche la frenada no cometía ni un error y ahora el tío sí que es cierto que sigue fallando un poco en las salidas y estuvo muy molesto al final de la carrera por eso hablando con su ingeniero en lugar de estar celebrando los puntos estaba diciendo tío otra vez que he fallado la salida lo siento porque no es suficiente lo sé y estaba el ingeniero diciendo tranquilo que para esto trabajaremos estoy muy sorprendido con su actitud y muy sorprendido con su ritmo mejor resultado del año yo quisiera dar tres puntos este año Liam Blossom dos poco más se le puede pedir en tres carreras además siendo esta Singapur que es uno de los grandes premios más exigentes de la temporada imagínate para un rookie que está empezando a competir en Fórmula 1 semanalmente desde hace tres grandes premios este señor yo no sé hasta qué punto estaba preparado para competir aquí a nivel físico y no solo ha terminado la carrera sin cometer ningún error y tal sino que ha terminado noveno es que es increíble es increíble y se está reportando ahora mismo informan desde Alemania que van a firmar a Daniel Ricciardo para el año que viene que son dos cosas que no entiendo o sea que van a mantener la dupla su noda a Ricciardo y aquí pues eso hay dos cosas que no entiendo la primera es por qué Ricciardo hace esto yo pensaba que Ricciardo volvía a Alfa Tauri en 2023 para ir calentando asiento y si lo hacía bien pues quién sabe se quitará Checo Pérez el año que viene y tal por los planes que pudiese tener Red Bull en su cabeza porque si no de Ricciardo no entendía que se quedase en Alfa Tauri en 2024 es como vale que quieras estar en Fórmula 1 pero te merece la pena esto te merece la pena haber bajado de equipo hasta el último del mundial de constructores y arrastrarte por la pista con este coche sin aspiración a más de ahora relanzar tu carrera por qué no te vas a otra categoría por qué no aprovechas tu juventud para petarlo en el mundial de resistencia en la IndyCar en la NASCAR que es un gran aficionado que sé yo por qué Alfa Tauri y segundo y quizá más importante por qué Yuki Sunoda una cuarta temporada teniendo ahora que sé que no nos debemos precipitar porque han pasado solamente tres grandes premios pero de tres dos le ha ganado Liam Lawson a Yuki Sunoda y Yuki Sunoda sé que es cierto que lo había hecho muy bien en esta temporada y me estaba gustando mucho pero también es cierto que tenía a Debris al lado Liam Lawson en tres carreras se ha fundido a Debris pero de una manera espectacular y con Yuki Sunoda sé que es cierto que a Sunoda me habría gustado verla en carrera en esta ocasión porque se lo cargó Pérez y no pudo pasar de la primera vuelta pero aún así Liam Lawson había clasificado por delante Liam Lawson había pasado a la Q3 y Yuki Sunoda al final no había hecho ninguna vuelta en la Q2 que había sido un poco extraño entonces es como ¿por qué un piloto que tampoco ha terminado de romper en tres temporadas le vas a dar una cuarta cuando tienes ahora la oportunidad de darle un asiento a Liam Lawson probar suerte con él y a ver qué talento puede tener en la Fórmula 1 a ver si te da mejores rendimientos que Sunoda no sé no sé son cosas que no termino de entender y me sabría muy mal que Liam Lawson haciendo lo que está haciendo no tuviese más oportunidades en Fórmula 1 fíjate que es un piloto por el cual no apostaba mucho yo a nivel personal por lo que había visto en categorías de promoción que está bien pero que a lo mejor no era lo que habías visto con un Lettler con un Russell con un Norris en su época moza incluso con Albon pero no sé es que estoy quedando muy sorprendido porque con un coche que solamente ha puntuado tres veces este año tres puntos en total este señor en su tercera carrera ha puntuado ya ya son cuatro veces que ha puntuado el Alfa Tauri en esta temporada y el mejor resultado lo tiene él y en el último gran premio había quedado un décimo rozando la zona de puntos y aquí en zona de puntos yo no sé qué más le puede pedir Alfa Tauri a Liam Lawson no le puede pedir nada más ahora hay que ver hasta qué punto puede estar en Suzuka porque a priori en Suzuka podía volver Ricardo pero algunas fuentes dicen que la recuperación va a ser mucho más larga entonces pues a saber si Liam Lawson estará muchos más grandes premios con nosotros pero los que esté los disfrutaremos porque este tío lo está haciendo de manera espectacular a partir de aquí en décima posición encontramos a Kevin Magnussen que lo que más me gustó de Kevin Magnussen ya no solo el terminar décimo y pescar un puntito que al fin y al cabo eso lo consigue por efecto dominó por el toque de Albon porque si no habría quedado por detrás es un poco un regalo de últimas vueltas pero bueno de todos modos merecida esa décima posición después de la pedazo cual y que hizo el sábado fíjate que aquí hemos estado comentando en todos los blogs de la temporada la meada que le estaba pegando Hülkenberg a Magnussen en clasificación este año Hülkenberg le estaba pegando un baño tremendo pasando constantemente a la Q3 y muchas veces Magnussen quedándose en la Q1 y en esta ocasión a una vuelta a los Haas han ido muy pero que muy bien en este circuito quedó Hülkenberg noveno y Magnussen sexto sexto volvió a tener una de esas vueltas de clasificación que hacía de vez en cuando con Haas en el gran premio de Austria y tal Magnussen ha tenido vueltas de clasificación muy buenas en su carrera deportiva pero este año por lo que sea no estaban cuajando y en casi la mejor clasificación para el equipo Haas en esta temporada ahí ha estado Magnussen por delante de Hülkenberg y en sexta posición sin condiciones de lluvia y sin nada lo cual me parece increíble al final el equipo Haas siempre termina bajando y siempre termina perdiendo posiciones porque si pensáis que Ferrari tiene problemas de degradación de gomas Haas lo tiene mucho más bestia entonces siempre en carrera acaban cayendo en picado pero aún así ha conseguido un putito así que poco más se le puede reprochar y en decimoquinta posición tenemos a Fernando Alonso que tampoco me voy a alargar mucho con él porque claro es que quedó último quedó último en un fin de semana muy decepcionante porque Aston Martin prometía desde varios meses atrás que Singapur podía ser una de las fechas importantes donde las cosas podían volverse un poco más locas donde Aston Martin podía pescar algún resultado si Red Bull no estaba a la altura y aquí Red Bull no ha estado a la altura pero ellos mucho menos al final Fernando solamente pudo ser séptimo en clasificación y luego en carrera pues fue una hecatombe fue una hecatombe fue el peor domingo que le he visto yo sí que es cierto que claro con las imágenes que se vieron después de la carrera ya no sé hasta qué punto estuvo perdiendo mucho ritmo porque la la diferencia de ritmo entre lo que mostró Alonso el domingo y lo que mostró el viernes en las tandas largas era muy grande más o menos Ferrari y Mercedes Red Bull y McLaren estaban muy igualados y más o menos el domingo se vio exactamente eso Sainz, Norris y los dos Mercedes muy juntitos todo el rato pero los Aston Martin de repente estaban desaparecidos el coche de Stroll de por sí estaba desaparecido porque no participó por el accidente tan fuerte que hubo en clasificación pero el tiempo de Fernando estaba siendo bastante flojo bastante malo y al final se vio como esa imagen no era el brazo de suspensión como tal el que estaba roto yo creo que ahí la gente se estaba flipando bastante porque alguien no puede aguantar 60 vueltas de carrera con el brazo de suspensión roto si tienes el brazo de suspensión roto a la mínima que hagas así te va recto no hay más entonces parecía como la carcasa que rodeaba el brazo lo que parecía suelto y tal y claro eso es tiempo que vas perdiendo yo no sé deciros cuánto es pero a lo mejor con eso entiendes un poco más las cosas que pasaron en Singapur porque tampoco estamos muy habituados a ver errores de Fernando Alonso y vimos varias salidas de pista no una varias vimos lo del pit lane conforme entró y se saltó la línea blanca y volvió a entrar al carril fueron cosas que normalmente no ves en Fernando Alonso y estabas viendo la carrera y decías vale que el coche no tire pero no está siendo su día y seguramente no lo fue tampoco independientemente del tiempo que pudiese perder por esos daños que tuvo en la zona delantera pero es eso después de ver esas imágenes ya uno no sabe muy bien si se lo atribuyes al piloto o se lo atribuyes al monoplaza y los daños que había y tal me llamó la atención que el equipo no era consciente de esto Fernando no fue consciente de esto y sí que un día después dieron declaraciones diciendo hemos encontrado esto haciendo la inspección con el monoplaza y viendo las imágenes y tal dijeron sí que hemos visto esto que evidentemente afectó al flujo del aire pero no sabemos cuánto entonces pues una pena y un fin de semana muy pero que muy decepcionante Fernando al final que no pudo adelantar ni a Logan Sargent cruzó el último la línea de meta en decimoquinta posición no quedó el último porque se contabiliza la decimosexta de Russell con una vuelta menos pero es un fin de semana súper decepcionante y lo dicho no sé cuánto afectará esto pero lo dicho no fue su mejor fin no fue su mejor domingo demasiados errores en pista muy poco habitual en él y es eso habría que ver cuánto cuánta culpa tiene ese elemento suelto que tenía en el monoplaza y a partir de aquí ya pues ya hemos hablado prácticamente de todos hasta aquí el blog post carrera amigos del gran premio de Singapur no sé si al final hoy me ha salido más corto que de costumbre no sé yo fíjate que la carrera me gustó a lo mejor hoy he ido bastante más al grano pero ya está también tened en cuenta una cosa que es que tengo la garganta tocada toda la semana pasada no hice directo el viernes no lo hice el sábado por recomendación médica no lo tenía que hacer y como hizo la pole carlos y de esta pensé quedó en la q2 pues dije tengo que hacer algo y ahora sí que eran grabaciones cortitas la del resumen la del programa pero ahora que llevo bastante tiempo aquí grabando el vídeo y tal sí que me la estoy notando un poco ronca porque la voz no debería gastarla tanto que sigo con tratamiento entonces mejor por precaución a lo mejor lamento si el vídeo ha salido más corto de lo que vosotros esperabais pero yo creo que por precaución mejor guardar todavía un poco más de reposo y ya este fin de semana con el gran premio de Japón pues iría más a tope así que nada amigos seguimos en racha seguimos con tres grandes premios muy buenos después del parón veraniego lo necesitábamos una barbaridad y ahora a desear que suceda lo mismo en suzuka gran premio para madrugar para los españoles que es algo poco habitual pero a mí me encanta a mí me encanta sinceramente madrugar para ver la fórmula 1 si tuviese que madrugar para ver todos los grandes premios seguramente acabaría cansadísimo pero como en España pasa en Australia y pasa en Japón y pasaba antes en Malasia y en China pasarán Las Vegas este año que en España será las 7 de la mañana del domingo aunque allí corran el sábado por la noche pues como son pocas veces al año está muy bien ese gran premio tiene como una esencia distinta así que a disfrutarlo esto ha sido todo por hoy si te gustó el vídeo ponme gusta y deja un comentario un saludo